Y bueno, ahora sí, señor ministro, ingeniero Luis Bastardo, le damos la palabra para que empiece a explayarse y a exponer tranquilamente. Le mando un abrazo cálido de los que sabemos dar los correntinos por acá. Y bueno, muchas gracias Luis por prestarnos el oído y por prestarte también para poder hacer esta interacción con los diputados. Bueno, aguantame un segundo porque estamos con... Bien, ahí se me escucha bien ahí. Ahora se te escucha bien Luis, hoy se te escuchaba con eco, pero ahora se te escucha mucho mejor. Hola, se me escucha bien ahí. Sí, Luis, se te escucha bien ahora. Avanza tranquilo. Bien, sí, como estábamos trabajando con la imagen general y la particular... Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a las autoridades de la Cámara, al presidente Sergio Massa, a vos, Pitín, y al resto de las autoridades de la comisión que se pusieron de acuerdo para poder tener este encuentro virtual. Me trae buenos recuerdos verlos a todos ustedes, gente amiga y compañeros con los que hemos compartido muchos debates y una construcción importante a lo largo del tiempo. En primer lugar, queríamos tener dos cámaras para que ustedes compartan los integrantes de nuestro equipo, que los tenemos absolutamente a disposición. Con muchos de ustedes, bueno, ya lo recordó Alicia, Freonese, lo recordó Pablo Torello y Pablo Anzalón, y en realidad hemos tenido diálogo prácticamente con todos los bloques en todo este tiempo. Y el sentido de esta comunicación centralmente es compartir con ustedes nuestro equipo que está a disposición en un momento tan complejo como el que estamos atravesando, un momento en el que creo que muy pocas personas habrán estado preparados para una pandemia de la magnitud global, un fenómeno internacional que ha tenido y está teniendo consecuencias que son realmente muy difíciles. y está la vida humana y por primera vez estamos accionando el conjunto de la especie de manera coordinada. No existe en la historia una acción tan coordinada, probablemente producto de la comunicación, lo que está permitiendo que podamos abordar de manera compartida, está compartiendo información y compartiendo acciones para poder llevar adelante, enfrentarnos a esta adversidad. Me acompañan en este momento de manera virtual, el secretario de la agricultura, el secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, el secretario de Alimentos y Bioeconomía, Marcelo Alós, y el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez, junto con mi jefa de gabinete, la ingeniera Diana Guillem, más el conjunto de subsecretarios de las distintas áreas. También me acompaña el presidente del SENASA y la presidenta del INTA, con lo cual, independientemente de la extensión que podamos tener por el tiempo limitado y por la amplitud de preguntas que he tenido, como siempre, van a estar a disposición de todos ustedes. Quiero, antes de empezar a responder puntualmente, hacer un explícito reconocimiento a todos los integrantes del sector. Hoy comparten con ustedes Pablo Anzaloni, delegado histórico y miembro de UATRE, como representante gremial de los trabajadores, un gremio que tiene una larga trayectoria dentro de lo que es la producción agropecuaria y que recién en su exposición dejó bien sentado la importancia que tiene la representación gremial en el debate de las cuestiones trascendentes de la producción agropecuaria. Quiero hacer un explícito reconocimiento a los trabajadores y a los productores, a toda esa amplia gama de productores que existen en la Argentina, que van desde los miles y miles, cientos de miles de agricultores familiares, a aquellos productores empresariales que están comprometiéndose en esta pandemia con un sentido de sostenibilidad, de garantizar la provisión de un elemento esencial como son los alimentos a nuestra población. He escuchado, y no comparto, la palabra privilegio. Creo que a todos nos consta que quien está hoy ejerciendo una tarea afuera de su hogar no está cumpliendo un privilegio, está cumpliendo con una responsabilidad social que es la de estar enfrentándose a una situación de riesgo para poder aportar a su sociedad el alimento, para poder aportar a su sociedad el combustible, para hacer que funcione el sistema productivo y en el caso específico de la producción agropecuaria que también nos permita enfrentar la crítica situación económica en la que ha asumido nuestro gobierno con un endeudamiento brutal que demanda de divisas para poder equilibrar nuestra economía y poder hacer frente a una situación muy difícil en la que el gasto público se jerarquiza por sobre cualquier otra cuestión, en el sentido de hacer un gasto público orientado a la supervivencia de los ciudadanos. Nuestro presidente fue muy claro y dijo que él no le preocupa, no es que no le preocupa, prefiere la vida a que se incremente el porcentaje de situaciones que no deseamos como puede ser la pobreza, pero que antes que nada es preferible recuperar la economía que se puede recuperar y no tener que llorar a cientos y cientos de miles de muertos que pueden llegar a ocurrir si es que no tomamos estas acciones colectivas. Por eso vuelvo a decirlo, esto no es un privilegio el que tiene nuestro sector. Lo que tiene nuestro sector es un profundo compromiso con la sostenibilidad de nuestra sociedad. Con este sentido nosotros hemos abordado desde el primer momento de la expansión del virus, del coronavirus hemos abordado la tarea de garantizar la provisión de alimentos. Lo primero, antes incluso que la exportación. ¿Cómo lo hicimos? Con un sentido epidemiológico en el que está claro que cuando uno no tiene cuando uno tiene incertidumbre lo primero que emerge es el temor y nosotros lo que hemos apuntado ante algo que es nuevo, una situación nueva es a que la incertidumbre se convierta en probabilidad de ocurrencia. Esto es medir el riesgo de ocurrencia de un fenómeno. Cuando uno tiene claro que la probabilidad de ocurrencia se atenúa si se toman las medidas necesarias empieza a actuar en consecuencia. y por eso mismo fue que hemos interactuado con los sectores productivos tanto las patronales como las gremiales para poder definir lineamientos que garanticen la realización de las actividades con determinados niveles de riesgo atenuado para que se preserve por sobre todas las cosas la salud de los trabajadores y de quienes participan en la actividad agropecuaria. Es así que como primera situación nos ocurrió lo tengo acá al subsecretario de pesca el primer el primer caso ni bien se definió el la el aislamiento social se empezaron a definir situaciones complejas como es el de la pesca si uno tiene en cuenta que una vez que un barco se hace a la mar no es que puede regresar en 15 minutos y estar atendido por una ambulancia y esto llevó a que se coordinen tanto los gremios como las patronales para alcanzar protocolos que se han ido ajustando y que hoy están permitiendo que paulatinamente se haya ido ordenando la cuestión de la pesca pero no solo fue esto acá Pablo puede dar fe Pablo Anzaloni del gran trabajo que se hizo con UATRE con su secretario general donde hemos tenido la oportunidad de poder coordinar en cada una de las actividades los criterios para hacer que los trabajadores guarden tengan los lineamientos que le den seguridad en la tarea productiva de la misma manera en agricultura familiar la secretaria de agricultura familiar junto con el SENASA definieron protocolos para poder hacer que el alimento que genera la agricultura familiar tenga garantías de sanidad salubridad y no cuidar pero también que quienes están en la actividad atenúen el riesgo de contagio en la tarea que llevan adelante y fue una experiencia realmente muy buena porque hoy tenemos infinidad de puntos a lo largo del país en los que la agricultura familiar está proveyendo de bolsones para proveer de alimentos sanos a nuestras comunidades esto que nosotros definimos hoy como la primera etapa de una pandemia donde los casos son bajos en términos relativos respecto de la población global es la primera etapa y para lo cual se han definido protocolos que hacen que se intenta que sea la posibilidad de contener al contagio de la manera más segura pero es cierto que la capacidad de contagio que tiene este virus es realmente muy alta y se espera que empiecen a aparecer muchos más casos hasta ahora tenemos muy bajos casos aparecidos en la actividad agropecuaria y en la industria de primera transformación de hecho hemos tenido un solo caso en la industria láctea hasta el momento y hemos tenido un solo caso en la industria priorífica que no era de un operario sino justamente de un médico que por suerte no había entrado a la planta pero que llevó a que la planta opere una cuarentena corta y que esté próxima a reiniciar las actividades no obstante ello con los gremios y con las patronales estamos definiendo el entrar en esta segunda etapa que sería la de la mitigación esto es cuando aparece un cuando el virus comienza a difundirse y que empiezan a aparecer de manera más cuantitativamente más importante y donde empiezan a aparecer casos directamente relacionados a la actividad cuáles van a ser los protocolos para que la actividad no pare y de manera tal de que si hablamos por ejemplo de una actividad en la cual una actividad industrial que está segmentada si aparece un caso qué hacer por ejemplo aislar la sección aislar un segmento o eventualmente tener que parar toda la actividad en esto tenemos un par de ejemplos que nosotros lo hemos colgado en la página que son los lineamientos ahora después en tal caso yo se lo paso al presidente de la comisión para que acá me están pasando tenemos ya los lineamientos generales para tambo apicultura pesca alimentos y bebidas mercado de cercanía distribución de bolsones y también para la industria friorífica que están trabajando las propias patronales con los gremios del sector y la verdad es que está mostrando esa madurez que bien lo resaltaba hace un ratito Carlos cuando planteaba esta madurez que está teniendo todo el sector al enfrentar una situación tan compleja y donde se prioriza el bienestar general por encima de cualquier interés particular de esta forma hemos ido avanzando hacia la posibilidad de que ninguna actividad se interrumpa y la verdad es que con sus más y con sus menos esto está bastante avanzado en este momento tenemos todas las actividades funcionarias hay una sola actividad que nos estamos encargando ahora de apoyar que es la floricultura que no está inhabilitada está dentro de las excepciones pero cuyos canales comerciales están bastante afectados y consecuentemente tenemos que ser creativos para que esa producción pueda colocarse más en situaciones en que una cuarentena se va extendiendo y el aporte de de naturaleza en los ámbitos urbanos como son las flores como son las plantas contribuyen a levantar el ánimo por lo menos lo que dicen los especialistas en consecuencia estamos trabajando para ver de qué forma podemos promover el canal de comercialización más que la realización de la en cuanto a lo que ha sido el transporte hemos tenido una articulación muy interesante entre los distintos gremios de transportistas junto con las patronales de los transportistas junto con los usuarios del servicio y es tan es así que hemos llegado a protocolos de transporte complejos porque la interjurisdiccionalidad en argentina es un país federal no es un elemento sencillo pero que hemos logrado que hoy el tránsito de las mercaderías el tránsito de las mercaderías no se vea interrumpido no así el de las personas en el que hay algunos distritos algunas provincias que entienden que de acuerdo al nivel de circulación viral establecen determinados protocolos que no impiden que entre alguien pero si se les exigen determinadas cuarentenas que son que son importantes para garantizar la la salud de las poblaciones sobre todo donde no hay circulación viral de esta forma lo que podemos decir que en un principio fue complejo es cierto sobre todo el traslado de granos hacia los puertos de exportación se fueron ordenando y hoy el flujo de camiones es prácticamente normalizado estamos ahí en la zona de Rosario por ejemplo con cerca de 6.000 camiones diarios 5.800 6.000 que es el ritmo normal de funcionamiento de los puertos de río Paraná no obstante hay algunas preguntas que han hecho respecto a cómo se va abordar la cuestión de la bajante histórica que está teniendo el río Paraná estamos hoy con algunos problemas en que los barcos no pueden cargar totalmente no pueden cargar totalmente su capacidad y se está definiendo si es que van a tener que terminar de cargar su capacidad en puertos de aguas profundas como son los del sur del país o si van a salir con menores cargas también estamos en contacto con la república federativa de brasil para que regulen la apertura de compuertas para poder tener una provisión de agua aunque sea por pulsos que garanticen lo más que se pueda no se puede inventar el agua si el agua está está y si no se puede no se puede hacer magia pero sí tratar de ordenar para que pueda no interrumpirse el el fruto el perdón el flujo de mercaderías hacia el exterior lo lo que estamos con algunos problemas pero que también se han ido atenuando afortunadamente es con algunos municipios tarea que yo quiero rescatar la tarea realmente laboriosa que están teniendo los gobiernos provinciales porque está claro que es una una tarea que requiere entablar un diálogo no desde el poder federal sino desde el poder provincial con cada una de sus jurisdicciones para que los pueblos habiliten el tránsito o que los acopios de distinta en distintas provincias puedan funcionar dentro de sus territorios es una situación muy difícil estamos viviendo una situación absolutamente nueva una situación para la cual creo que muy poca gente estaba preparada o se imaginaba que podía llegar a ocurrir y estamos trabajándolo sobre la marcha con lo cual rescato el compromiso de todos los actores del sector porque está permitiendo que esto funcione previo a esto y como lo hablaba con Pablo antes de la pandemia Pablo Torello me interesaba obviamente ir a la cámara para poder conversar de aspectos estratégicos nosotros estuvimos en la reunión de ministros en la semana verde de Berlín donde hemos tenido contacto con bueno ahí está Ricardo Burjail que sabe de qué se trata es un lugar donde se reúne prácticamente más de 70 ministros de agricultura donde se establecen contactos para profundizar la tarea y donde ya el panorama no era bueno más allá del coronavirus Europa es un mercado complejo que estaba peleando cerrarse para garantizar a sus propios productores obviamente en esta situación se ha complicado mucho más hemos participado también del G5 un grupo el AG5 grupo de los ministros de agricultura de América que forman parte del G20 donde también habíamos avanzado en acuerdos para garantizar el flujo de mercaderías provenientes de países como Brasil Argentina México Canadá y Estados Unidos no se vea interrumpido por medidas extra para arancelaria lo cierto es que eso parece que es una historia antigua en este escenario en el cual ha habido un cambio absoluto de las redes donde lo que era una preocupación a principios del año cuando China dejó de comprar porque empezó a haberse afectado y que todo el mundo pensaba que se iba a haber circunscrito a la China el problema y que justo coincía con el año nuevo y que los embarques que habían salido a más de 7 mil dólares la tonelada llegaban a China y se los pagaban 4 mil 700 4 mil 800 dólares de repente empezó a ser como lo es una pandemia un problema global y entonces todo empezó a desequilibrarse y empezamos a ver cómo adaptarnos a una situación que no está consolidada esto sigue cambiando esto nos va a requerir este tipo de comunicación con ustedes con frecuencia nosotros estamos absolutamente dispuestos porque hoy pareciera que China y hay un creciente interés si te escucho un poco lejos pero porque yo no estoy escuchando bien perfecto bueno sigo bueno el tema es que China parecida que está superando la crisis de coronavirus no se cuenta el mente uno empieza a ver que hay una reactivación de determinado segmento de demanda empieza a desinterer de nuevo con carne empieza a sostenerse la demanda de granos pero es algo que hay que seguir con día a día porque así como China está recuperando obviamente Europa es un mercado en general para carnes de canarias nuestra que van a controlar está totalmente parado está con dificultades para no para cumplirse la compra sino para que ellos compren en este momento escucha muy mal y tenemos una falta de intervincialidad que por la fiel de china el año pasado solo se le dieron los hijos que daban de pago frío pero que hoy lo veíamos como una alternativa ante la caída del transporte que no está volviendo que está también nuestras cargas que son trenes que van a restaurar esta libertad pues es una pena no se escucha nada Luis no se escucha nada presidente yo sugiero presidente Luis se escucha Luis se escucha muy poco se lo va haciendo minuto a minuto esto despertó en algunos casos y ahora voy a me estoy respondiendo alguna de las muy mal escuchan ahí si Luis se escuchamos se escucha muy bien bueno seguimos si Luis seguí por favor nos quedamos nos quedamos en China bueno volvamos a China mira bueno estábamos en que en función de esto hasta el momento ahora voy a la pregunta de Alicia lo que estamos haciendo es garantizar el flujo de las mercaderías en algunos casos puede tener alguna ligera demora porque hay protocolos que exigen distanciamiento social en el caso particular de la cosecha de cítrico hablando con el ministro de Entre Ríos Juanjo Bailo ex colega también ellos hacen todo un protocolo para el transporte de los cosecheros pero entendemos que no va a haber inconvenientes en el inicio de la exportación de la nueva cosecha en el caso de la pesca acá está Carlos Lieberman que es nuestro subsecretario de pesca en este momento está normalizado habíamos tenido algún inconveniente bastante importante pero en este momento está todo funcionando de acuerdo a lo que está demandando la actividad repito estas cosas cambian minuto a minuto cambia una situación aparece un caso positivo y hay que redefinir los acuerdos entre la patronal y el gremio respecto a las retenciones no está previsto un incremento nuestra intención es que se siembre y se siembre más estamos escuchando algunas frases que son temerarias digo remítanse a la fuente con el tema de trigo no entendemos cuál es la motivación para suponer que no hay una oportunidad en sembrar más o por lo menos lo mismo de la campaña anterior puede ser alguna situación económica pero no ha sido el caso el trigo se ha sostenido en términos de precio los commodities en general han bajado algo pero no han tenido la caída que ha tenido el petróleo que normalmente suele estar correlacionada a la caída por lo tanto entendemos que no es una consideración en este momento válida y de hecho aprovecho el tema de trigo hemos acordado y lo tenemos en línea a Julián Echazarret al secretario de agricultura que ha hecho un trabajo excepcional de acuerdo con los sectores para garantizar la provisión de trigo para el mercado local y la provisión de trigo para el mercado externo de Brasil que son los dos compromisos centrales que nosotros tenemos y ha habido una gran comprensión de parte del sector exportador en este escenario se me cortó a mí o se le cortó a todos se cortó se cortó el audio si Luis ahora se te ve si me vuelven a escuchar ahí ahí te escuchamos Luis ahora si si Luis gracias bueno con lo cual estamos estamos trabajando para para que no se caiga la producción por el contrario estamos ante una una cosecha que va a ser una buena cosecha hay algunos lugares en que si la la hay algunos lugares en los que la la sequía tuvo algún impacto pero pero no 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 escapa a las generales de de un cultivo secano en el caso de la soja donde hay lugares con rendimientos que están bajos y otros en los que están realmente muy buenos así que nuestras estimaciones en este momento son de que probablemente la estimación del departamento de agricultura de los Estados Unidos esté quizás un poco más alta de lo que vaya a ser pero tampoco va a ser baja como algunos pronósticos que están augurando una gran caída creo que hay que esperar a que avance un poco más porque todavía estamos en un punto que no va no define la tendencia respecto a la segmentación estamos queriendo ser equilibrados como lo dijimos muchos de de los que este que preguntan me parece bien la inquietud porque como no lo acompañaron en la votación seguramente deben tener inquietud de saber cómo lo vamos a aplicar tengan la plena seguridad de que lo vamos a aplicar con criterio de equidad y de justicia Facundo se ríe es un vicio de diputado que me quedó todavía pero lo cierto es que queremos ser y estamos trabajándolo con las entidades que han solicitado esto y con los grupos de quienes van a ser los futuros beneficiarios se van a se va a sostener este concepto porque entendemos que tal cual lo dijimos el decreto fue una medida redistributiva no fue una medida para incrementar la recaudación sino que fue para redistribuir en términos de sistema el concepto de equidad territorial y de equidad social es lo que hemos aplicado haciendo justo reconocimiento a la labor legislativa que tuvieron ustedes al definir en su momento la ley para justamente habilitar los topes de de retenciones y que nosotros salvo la soja no los hemos no los hemos aplicado porque hemos sostenido las retenciones que teníamos en trigo en maíz hemos bajado la de girasol hemos bajado la de arroz la de algodón en fin hemos tenido en consideración las posibilidades concretas de cada uno de los de los sectores respecto a la pregunta de de Ketlas sobre la intervención de los mercados estamos alcanzando los acuerdos este es un momento de acuerdo en el caso de la carne acá después de el paro agropecuario tuvo un impacto que hizo que suban los precios por encima de lo que era la relación equilibrada de oferta y demanda en ese momento evidentemente eso tuvo ese incremento de precios producto del paro hizo que ¿me cortó a mí o es a todos? no a todos a mí ahí me escuchan de vuelta si disculpen no sé hay algo se ve que hay algún problema en el sistema que me corta el el micrófono y la y la imagen incluso pero bueno sigo entendemos que que no el la posibilidad de consensos en este escenario crítico está permitiendo que que hayan consensos como ha sido el consorcio ABC está garantizando valores para el consumo de carne a niveles equilibrados lo mismo está ocurriendo con cerdos y cuando hay algún desajuste nos sentamos y hablamos que es la forma de resolver en estas circunstancias no nos anima el espíritu intervencionista nos anima sí el espíritu de que se logre que la los alimentos lleguen de manera accesible a a los hogares argentinos en cuanto a la agricultura familiar la verdad es que es una tarea titánica la que se está haciendo porque se está sosteniendo la producción y se están generando canales alternativos gran parte de la agricultura familiar tenía el canal de distribución a través de ferias donde hoy obviamente está impedido de llevarse adelante este tipo de actividad y se lo está llevando adelante con esto que explicaba un rato atrás un modelo de provisión de bolsones bajo protocolos que se cumplen estrictamente respecto a a los electrodependientes que también hizo la pregunta José Luis Ramón Danilo y José Luis Ramón los dos este es un tema recurrente no es actual esto apareció ya en el momento en el que se quitaron los subsidios y realmente el impacto de la energía eléctrica sobre las actividades de riego sobre todo aquellas que se cortó totalmente si veo que sí totalmente paciencia paciencia ahí me escucha Sí, Luis, se te escucha, pero todavía no se te ve, pero se te escucha. Bueno, estamos trabajando para considerar esto. Lo cierto es que es un tema central para muchas empresas que tienen hoy en la energía eléctrica un costo alto. Lo mismo ocurre en Entre Ríos con la producción de arroz, donde cuando hay que levantar el agua de 200 metros abajo, los costos son realmente importantes. Carlos hablaba del tema del índice de confianza y hablaba de la madurez del sector, de los derechos de exportación y del incremento de productividad y que esto tenga un premio. Son temas que venimos conversando. Estamos ante un escenario en el que venimos fijando prioridades. Obviamente que nos resultaría más que interesante evaluar la forma en que logramos los incentivos para que se produzca más en la Argentina. No lo descartamos para nada. No lo descartamos para nada. Transporte. Dentro de las provincias interjurisdiccionales, planteaba Carlos. El interjurisdiccional, durante el fin de semana, hemos alargado un sitio para registrar lo... Hemos puesto en la red un sitio en el cual se puede requerir el traslado de personal para interjurisdiccional. Y la verdad es que hemos tenido más de 6.000 consultas y se han emitido ya más de 1.000 permisos. Que no son 1.000 personas, sino que son 1.000 permisos cada uno con algunos 20, 100, 30, dependiendo del tipo de actividad. Con lo cual está demostrando que era un instrumento que si bien se lo resolvía, se lo resolvía con bastante tarea artesanal. Había un problema, había que hablar, justificar. Hoy eso está todo regularizado. Ustedes pueden entrar a la página del ministerio y ahí en la primera parte ya aparece, hay que estar inscripto o en el RUCA o en el registro de pesca o en el SENASA con el RESPA o en el RENAF, en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. La verdad que es un instrumento que desde lo formal resuelve los problemas del traslado de personas. No es que nosotros habilitamos, lo que hacemos es indicar que quien está solicitando ese traslado pertenece a una actividad exceptuada, con lo cual pasa a ser, obviamente, una declaración jurada de responsabilidad de quien lo emite, pero que ya formaliza ese procedimiento. Imagínense que todo esto tuvo que hacerse de manera acelerada para poder resolverlo en esta contingencia. Ahí voy a lo que planteaba Pablo Anzaloni respecto a los trabajadores en negro o informales. Esto es una tarea importante para las direcciones de trabajo provinciales y cuando no hay respuesta ahí seguramente tomará intervención el Ministerio de Trabajo de la Nación. Estos son temas que, así como hoy se jerarquiza la vida y los más expuestos son los trabajadores y se arman los protocolos, la regularización de los individuos también es central, de los trabajadores también es central para que una situación como esta permita un ordenamiento adecuado de la fuerza laboral. Bueno, de vuelta, destaco los lineamientos generales que ha aportado UATRE en este sentido porque han sido realmente muy útiles. Alicia Aparicio preguntaba si estábamos con el tema de los mercados. Estamos absolutamente atentos y en cotidiano contacto con los productores y con quienes están a cargo del comercio exterior, las empresas que están en el comercio exterior, porque todos los días cambian, parece mentira, pero todos los días cambia el escenario. Nosotros estamos acompañando a cada una de las empresas que requieren. Bien, hemos tenido alguna de las consultas por escrito relacionadas a la aduana y yo hice la consulta actualizada. La consulta actualizada y si me aguantan un segundito, la tengo por acá. Segundo, es que han entrado tantos mensajes. El informe que tenemos, que desde el 18 de marzo se oficializaron en Dejuauto 302 destinaciones de limones y naranjas. No tenemos registrados reclamos de error de acuerdo a la consulta que se hizo. Si hay algún caso puntual, eso lo podemos ver. Ya han habido algunas demoras, pero podríamos decir que las demoras que han habido no están alterando el desarrollo a partir de los procedimientos de aduana, no están demorando el desarrollo del comercio exterior. Recuerdo que al principio sí hemos tenido algunos problemas, hemos tenido algunos problemas para la carga de los buques de ultramar y algunos problemas en Timbúes con garantizar que no exista un contacto con tripulaciones que podían venir de zonas de riesgo. Pero todo eso está ordenado y estamos atentos con todo nuestro equipo de agregados agrícolas, tanto en China como en Unión Europea, como en India, como en Estados Unidos, Brasil, para estar día a día viendo qué es lo que puede eventualmente... Ahí se había... Ahí se cortó. Ahí arranco de vuelta. Luis había planteado... Sí, yo coincido con el sentido de formalizar la articulación con los distintos sectores. Lo veníamos haciendo y hoy lo estamos haciendo en la informalidad que nos demanda resolver cotidianamente los problemas. Este... Pero hemos tenido y tenemos contacto tanto con AFA, como con ACA, como con FECOFE. Las cooperativas hoy están haciendo un gran aporte en toda esta tarea y estamos, la verdad, que muy satisfechos con el compromiso, no exento de problemas. Recién estos días estábamos viendo cómo lamentablemente ACA, ante la caída del consumo de alcohol para las mezclas de combustible, está parando su fábrica de etanol, que no afecta a la previsión de alcohol medicinal, pero que obviamente genera una caída de una industria que agrega valor y que genera burlanda, que es un producto... Yo no diría un subproducto, es un producto importante para la alimentación animal. Respecto al INTA, yo le voy a ceder ahora la palabra a Susana, que los va a actualizar tanto en lo que es las tareas de agua-suelo como las tareas que se están haciendo en capas... Buenas tardes. Bueno, había una pregunta en relación a la humedad del suelo en La Pampa y, por supuesto, los ensayos de campo están con restricciones, pero semanalmente se hace un balance de agua del suelo en colaboración con el Servicio Biológico Nacional, el INTA y la Facultad de Agronomía de la UBA, y se publica un mapa satelital de la zona Pampiana cada 10 días, que incluye Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y Santa Fe. Así que esos informes están a disposición para consultar y asesorar al productor sobre la ciudad del sur. La otra pregunta era relacionada al ProHuerta, que, como ustedes saben, se lleva a cabo en conjunto entre este ministerio y el Ministerio de Desarrollo Social y con ejecución en INTA. El ProHuerta está distribuyendo en este momento las semillas para la temporada de otoño-invierno. Por supuesto, debido a la situación de aislamiento y restricciones en la circulación, viene un poco demorada tanto la distribución de semillas a granel como la de los kits de semillas, colecciones, pero se están subsanando estos inconvenientes y a su vez en materia de distribución se está articulando con organizaciones sociales, municipios, con los delegados de la Secretaría de Agricultura Familiar y también se han generado recomendaciones para la entrega de semillas en este contexto del coronavirus, buscando asegurar la salud, por supuesto, de los promotores, de ProHuerta, de los extensionistas, como así también de los destinatarios de la semilla. Y se han fortalecido las acciones de difusión, de comunicación, a través de la folletería, a través de canales y programas de la televisión pública, Pampero TV, de las redes y también toda una señalética en las agencias de extensión que puedan orientar a quienes necesiten las semillas a cómo conseguirlas, bajo las distintas formas y medios de comunicación. Bueno, ustedes saben, también se está colaborando en materia de, se han capacitado profesionales del INTA para el diagnóstico del coronavirus. Y es este, en estos días nos han comunicado a la provincia de Buenos Aires que está por enviar al Instituto de Virología alrededor de miles de test para que se pueda llevar a cabo los diagnósticos. Y en ese sentido, por una de las preguntas que hizo la diputada Schwintz, está trabajando con todas las medidas de seguridad utilizando mamelucos tipo TIBEC y BARBI con N95 en el Laboratorio de Virología del Instituto de Virología. Y por supuesto se han puesto en marcha todos los protocolos para la seguridad de las personas que allí trabajan. y han sido capacitados también conjuntamente con el Ministerio de Salud en un equipo de científicos. Hay ocho laboratorios del INTA que estarían en condiciones y también de SENASA para poder empezar a hacer diagnósticos. Bueno, continúo yo. Bueno, y me queda la pregunta de Alma respecto al PISSEAR. El PISSEAR para la provincia de Neuquén tiene aprobado 35 millones de pesos y tiene presentado un, tres, dos son, doce proyectos, dice, hay doce proyectos, aunque uno solo está presentado formalmente y se le han remitido ya 13 millones 545 mil pesos. Con lo cual, lo que se está a la espera es de que lleguen el resto de los proyectos para transferir. El dinero está asignado, así que una vez que vayan viniendo los proyectos y siendo aprobado, ese dinero, Alma, está disponible. Y, bueno, con esto están las preguntas que me hicieron a viva voz. Lo que tengo acá son más o menos 25 páginas de preguntas anteriores. Las vamos a responder por escrito, pero que puedo hacer un repaso rápido para ver si hay alguna que requiera alguna respuesta más o menos urgente. En el caso de Héctor Bárbaro Cacho, que está por ahí, lo que le puedo informar es que en estos tres meses se han transferido 2 mil millones de pesos al sector del tabaco de acuerdo a la norma y en esta semana estarían habilitados otros 600 millones de pesos más para la distribución. No se ha frenado en ningún momento. Lo que está en discusión y bajo análisis es el tema de los derechos de exportación. Hasta ahora lo que hemos visto es que los números que están acá son menores, no para ponernos a discutir, pero sí para después hablarlo, diputado Bárbaro, en puntualmente el impacto que tiene por kilo producido la variación en las retenciones no sería el número que está aquí y el grueso depende más de la redistribución por los impuestos internos que por lo que es el precio de venta exterior. De cualquier manera es todo un debate y todo un tema que estamos dispuestos a conversarlo para verle la razonabilidad de esto. Danilo también había preguntado lo de... Bueno, lo contestó Susana con el tema del Malbran. Ah, lo de los créditos, que me lo han preguntado y yo no lo he respondido. ¿Dónde está la hojita? Están acá. Nosotros, como me hicieron especialmente para las pequeñas y medianas empresas, está el secretario... Ahí retomé. Están en vigencia todos los programas que está alargando el Gobierno Nacional para pymes, se ajustan a las empresas agropecuarias. Y nosotros, cuando ustedes tengan algún inconveniente, podemos asesorarlos en cómo orientar esas asistencias. Desde el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, el decreto 332. Créditos para el pago de sueldo a tasa fija del 24%. Fondo de garantía para créditos pymes, el decreto 326. Paquete de medidas financieras para garantizar la producción con la tasa fija anual del 24% y del 26%. Del Banco Nación, 24%. Prórroba demoratoria para pymes y registro pymes. Suspensión temporaria del corte de servicio por falta de pago. Suspensión de cierre de cuentas bancarias. Suspensión de comisiones de extracciones en cajeros automáticos. Otra de las preguntas que nos hacían era sobre la utilización de Rappi Pago y de Western Union y el otro Rappi Pago y Pago Fácil. Están por ahora suspendidos hasta que se habilite el tema del contacto próximo, digamos, el problema de garantizar que no haya proximidad, como es la actividad bancaria igualmente. No obstante, lo que nos han sugerido y hemos estado trabajando es la billetera virtual PIM de Nación Servicio. Para aquellas actividades rurales que requieran de transferencia a familiares de los trabajadores que reciben su pago, esto puede habilitarse la billetera virtual que es administrada por Nación Servicio. También estamos disponibles para ampliar esto. Tenemos todos los requisitos y ni siquiera requiere de un teléfono inteligente. Con un sistema de SMS funciona la transferencia para el trabajador particularmente, que es el que cuando recibe un pago quiere transferir a su familia si es que está haciéndolo fuera de su incumbencia, de su área donde vive. Bueno, la verdad que da para seguir charlando porque hemos trabajado para mantener habilitado el traspaso de Neuquena a Chile para la fruta fina, hemos estado trabajando para que los puertos no dejen de funcionar y también hemos trabajado para habilitar el paso entre provincias. Esto no se ha dado en todos los casos, repito, si se permite el tránsito de mercadería, no hay ni una provincia que tenga restringido el tránsito de mercadería. Lo que no está permitido en algunas provincias es el tránsito de personas. Incluso está habilitado el tránsito de equipamiento porque tiene que pasar una cosechadora pero no el personal que la opera. Y esto, repito, tiene una lógica epidemiológica que, bueno, no nos corresponde a agricultura, ganadería y pesca, sino más bien a los ministerios de salud de cada jurisdicción, evaluar el riesgo. Yo no puedo juzgar la decisión de un gobierno validando que no hay circulación viral quiera preservar ese estatus sanitario y, consecuentemente, exija una cuarentena al ingreso a un territorio. No obstante, se lograron bastantes avances en este sentido y hemos bajado muchísimo la tasa de municipios que no permitían el ingreso y ahora con determinadas pautas y con determinados protocolos se está logrando que sí, que se logre. Para ir cerrando, lo cierto es que, cerrando esta presentación, después estoy abierto a preguntas, pero lo cierto es que hay que tener en claro la tasa de riesgo de difusión de la enfermedad, salir del concepto de incertidumbre y protocolizar las actividades. Es decir, evaluar el riesgo que corre cada una de las actividades y hacer que se disminuya lo máximo posible para no poner en riesgo las personas que operan. Está claro y valga el reconocimiento a quienes operan el servicio de salud, la tasa de riesgo obviamente va a ser mayor y obviamente las prevenciones que toman los sistemas de salud es mucho mayor de la que toma alguien que está arriba de una cosechadora. Uno ve esos trajes de astronauta prácticamente que utilizan porque el riesgo de contagio es mucho mayor al estar expuesto a personas que están enfermas o que potencialmente están enfermas. En nuestro caso, esas prevenciones se van adaptando de acuerdo a lo que se va aprendiendo. De hecho, hoy tenemos una normativa que empieza a habilitar el uso de o a pedir el uso de los barbijos que acá en Capital Federal nos piden que utilicemos cuando estamos en comercio o en lugares cerrados. Acá estamos como podrán ver ustedes las imágenes mantendrán para preservar el contagio, ¿no? Así que, bueno, Pitín, estoy casi afónico. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Luis. Peace.